Julio, sin duda la gran figura con tres goles, ¿cómo viste el partido? Bueno, el partido se estrabó rápido por los goles, sabíamos que iba a ser duro, pero bueno, gracias a Dios se estrabó con el gol medio temprano y todos podíamos manejar el partido. ¿Esperaban mucho más en la prueba? Porque ellos venían a jugarse la clasificación al playoff prácticamente. Bueno, son partidos que se dan así, son por día típicos, no hay siete goles de diferencia. Quizás nosotros, como te dije antes, abrimos rápido el marcador y por ahí jugamos con la pelota, con la intranquilidad de ellos, pero no hay siete goles entre un equipo y otro. Fueron muy contundentes, ¿les faltó por ahí la contundencia que no tuvieron en otros partidos la tuvieron hoy? Sí, puede ser, puede ser, porque por ahí hay partidos que te cuesta el marcador y como te dije antes, son días que por ahí salen todas y otro día que no, que te cuesta más, pero bueno, gracias a Dios pudimos abrir un rápido marcador y empezar a dominar la pelota y tener el dominio del campo de juego. Bueno, ahora ya quedaron cuartos en la clasificación, ¿cómo van a preparar el próximo partido? Teniendo en cuenta que van a tener la ventaja y la localidad. Nada, siempre igual, más allá de que les toque local, visitante, sabemos que los rivales de la liga son muy duros, así que nos va a costar muchísimo y nada, después, ahora en la semana veremos a Walter y Coco como lo plantean, pero va a ser tan duro como este. ¿Te llevaste la pelota o la dejaste a la utilería? Ah, no, la dejé porque hay pocas pelotas, así que la dejamos, la dejamos. Ya tenés más de una, guarda, en tu caso, ¿no? No, no, ninguna, la verdad que ninguna. Bueno, muchas gracias Julio y suerte para lo que viene. Gracias a vosotros, chao, chao.